Sonidos Torres. Alquiler de equipo de sonido. Para todo tipo de compromiso social. Contamos con el más moderno sistema de sonido Array. Además tenemos las luces más modernas e impresionantes. Cámara de humo. Cortadores. Secuenciadores. Escenario. En todas las medidas. Sonidos Torres. Sonidos Torres. Cuenta con propio generador de energía. Sonidos Torres. Sonidos Torres. Nos adecuamos a tu presupuesto. Nos encuentras en Santo Tomás Chumbivilcas. Calle veintiocho de julio. Número seiscientos diecisiete. ¡Eso! Consultas al celular. Nueve cincuenta setenta cuarenta y cuatro sesenta y uno. Sonidos Torres.